Con sorpresa, así ha recibido el concejal de Hacienda de San Bartolomé la noticia de que el Cabildo recurrirá la aprobación del reglamento municipal del taxi de este municipio. Realmente con sorpresa, yo creo que al fin y al cabo no creo que entre Administraciones Públicas sea la forma de proceder, que cuando entendemos que realmente lo que ha hecho el Ayuntamiento es darle seguridad jurídica a la cooperativa, garantizar que el servicio del taxi, no solamente en San Bartolomé sino en Lanzarote, realmente en momentos puntuales, en situaciones excepcionales, se coordine y se dé más eficacia al mismo a través de la cooperación de los taxistas de otros municipios, porque entendemos que, repito, estas situaciones son sobrevenidas, es una situación necesaria a nivel insular, por lo tanto San Bartolomé lo que ha hecho, repito, vía ordenanza, realmente nuestros servicios jurídicos entienden que está ajustada a derechos y lo que hemos hecho, nada más, algo muy sencillo de entender. Rocío recuerda que las competencias del servicio al taxi son siempre de carácter municipal. En primer lugar, las competencias son estrictamente municipales, el taxi es una competencia estrictamente municipal, es verdad que en situaciones excepcionales, para eso la ley te da la posibilidad de las prestaciones conjuntas, áreas sensibles, en situaciones muy excepcionales y de forma regulada, el taxi de otros municipios, digamos, pueda encargar, es verdad que si esa competencia nadie la asume, evidentemente el municipio ha afectado lo normal que la asuma, la asuma con un reglamento, ordenanza, donde se ha dado pie a todas las asociaciones y sectores insulares, y evidentemente las prestamos porque, repito, es necesaria y hay que prestarla. Es una cuestión también de seguridad y de eficiencia, porque para eso estamos también. El concejal de Hacienda asegura desconocer si el alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, se reunió con el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, para llegar a un acuerdo y no forzar la vía judicial. Bueno, yo lo desconozco. Yo sé que el ayuntamiento, cuando aprobó el reglamento, evidentemente el Cabildo y cualquier organismo tiene conocimiento de esa aprobación. Que se haya reunido, yo entiendo que al final las personas es lo que tenemos que entendernos, y más cuando son administraciones. Pero bueno, repito que al final es cuestión de tiempo y entendemos que nuestra ordenanza está a usted derecho. Y bueno, si el Cabildo entiende otra cosa, para eso está también la vía judicial, que en eso, si el Cabildo lo quiere, evidentemente nos defenderemos. La insularización del servicio del taxi está detrás de esta polémica, un sistema que los taxistas de San Bartolomé nunca han querido, y que a veces se presenta como la solución a las largas colas que a veces se pueden ver en lugares específicos, como puede ser el aeropuerto de Lanzarote. ¡Gracias!